Encima que hemos tenido que venir desde Valladolid al aeropuerto este de Bilbao, ahora a hacer cola. Hay cola, señora, porque es un vuelo charter. A mí no me hables en vasco que no entiendo. Charter, señora, es inglés. A ver, vamos a celebrar las bodas de oro de los abuelos. Encima que nos invitan, tengamos la fiesta en paz. ¿Paz? Pero si este no sabe lo que es eso. Tendríamos que haber salido del aeropuerto Adolfo Suárez. Qué homenaje tan bonito para un hombre de centro, como los otros. A usted lo que le gustaría es que se llamase aeropuerto Francisco Franco. Mira, este, si es por ti le ponen aeropuerto, yo su ternera. Pues mira, no, estaba pensando en ponerle aeropuerto Carrero Blanco, porque ese sí que voló y voló. Los que van a volar son tus piños. ¡Vole, yo! ¡Vole, va! 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 ¡Vole, va!